Gracias, Anisley. Continuamos ahora con otros temas. El manifiesto comunista cumple 175 años. La publicación vio la luz en Londres el 21 de febrero de 1848, fruto del esfuerzo de Karl Marx y Federico Engels, ayudados por Jenny von Westphalen, la esposa del primero. Los filósofos cumplían así una encomienda de la Liga de los Comunistas, necesitada de un documento programático. A más de un siglo y medio de existencia, esta proclama considerada uno de los textos más influyentes de la historia, todavía continúa convocando a las fuerzas de izquierda que luchan por una humanidad más justa. Con un lenguaje profético, movilizador y profundo, el manifiesto comunista es una declaración de principios. La meta es construir la nueva sociedad comunista, despojada de los vicios de la sociedad capitalista, de la explotación burguesa y los desmanes de las clases opresoras en contra del proletariado. Aunque las fuerzas imperialistas quisieron opacar, incluso silenciar la grandeza y lucidez de Marx y Engels, expresa en el manifiesto, las fuerzas progresistas continúan reivindicando las fuerzas de la verdad y las ideas.